El mexicano, quien estuvo presente en la arena para el combate entre Canelo Álvarez vs. Daniel Jacobs, sintió que el estadounidense fue el justo vencedor en la pelea que llevaron a cabo el pasado sábado. 115-113, el avión apodado Dinamita, confesó que vio un Canelo cansado, lento y que no trabajó mucho el contravolpe. Seguramente muchos fanáticos de Canelo dirán que esto es envidia, para el que vio la pelea sabe, al igual que este servidor, que vimos un combate cerrado, de esos que se pueden ir para cualquier lado. Así lo sintió Marquez y seguramente muchos especialistas en esta materia. En mi caso la vi 115-113 a favor de Canelo, creo que fue absurdo dar el fallo como unánime, en todo caso, quizás una decisión mayoritaria hubiera sido mejor. Al igual que la tarjeta 116-112, creo que también fue inapropiada. Ambos dieron un combate digno, quizás muchos comiencen con el famoso cuento Canelo es el dueño del circo, Oscar de la Olla maneja Las Vegas, pero no es así. Si no, no hubieran suspendido a Canelo cuando marcó positivo. Fue una pelea cerrada, como mencioné antes, entre dos de los mejores exponentes de peso medio en la actualidad. Lo más probable es que Daniel Jacobs suba de peso e invada la categoría supermediana. Canelo seguirá con la idea de tener todos los cinturones, o marca, un antes y un después en la historia del boxeo mexicano, al subir al peso semipesado y enfrentar a Sergey Kovalev, o incluso está la posibilidad de subir una sola división para pelear ante Callum Smith. Sin duda alguna, el progreso del Pugil de Guadalajara se está viendo. Está mucho más sereno, se planta bien y trabaja lo suficiente como para cerrar los asaltos a su favor. Si vemos hace algunos años atrás, con los boxeadores que caminaban en el ring, se le dificultaba mucho, no podía cortar la distancia ni trabajar al tú por tú. Otra de las cosas que me gustó fue el plan de Canelo. En todo momento propuso pelear el intercambio, hasta el mismo confesó que él no podía estar proponiendo el combate a la corta toda la contienda. Que eso se hacía por parte de ambos. Que por esa razón no fue tan entretenida la contienda. A mi gusto, me gusta mucho ver a un Saúl Álvarez más frío, más maduro en estos momentos. Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante, no olvides tu like. Boxeo Mundial, la meca del boxeo.